Ya llega para ti el alimento del alma, la primera palabra. Hay gente que a veces le resulta un poco difícil cuando se enfrenta al evangelio de hoy, porque cómo pensar que Jesucristo, al que hemos llamado muchas veces el príncipe de la paz, dice es que yo no vine a traer la paz sino la guerra. Y con tantas circunstancias y situaciones que pasan en el mundo, y pensar que el único referente de tranquilidad, de serenidad y de paz que es Jesús, venga a decir que él no trae la paz. No, hay que entender el texto dentro del contexto para no convertirlo en pretexto. Cuando Jesús habla de la paz, que no es la que él viene a traer, es precisamente lo que le podemos llamar las contrariedades del camino de Jesús. Cuando uno decide seguir a Jesús, uno va a encontrar dificultades, va a encontrar gente que se opone, hay gente que se va a burlar, gente que nos va a señalar, hay gente que nos va a criticar. Esa es la guerra espiritual, el gran combate espiritual del que hablábamos hace unas semanas, ¿verdad?, en las redes sociales. Tenemos un combate espiritual porque el mundo no entiende el corazón de Jesús. Por eso hay que seguir anunciando. Dice que se fue a otros lugares, no se detiene el Evangelio. Aunque el mundo no nos dé paz, Jesús viene a darnos la paz, que es una paz diferente, la paz que sólo él sabe dar. Regálanos un corazón como el tuyo, Señor, para vivir realmente en paz. Bendiciones. Esto fue el alimento del alma, la primera palabra.